¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y chicos, venimos con un mazo de mortero, el mazo free to play, el mazo que está jugando todo el mundo. Así que nos vamos para el juego, lo vamos a mostrar. Tenemos por aquí un par de saluditos, tenemos a Orlando Hernández, tenemos a Benjamín Centurión, tenemos a Noé, tenemos a Oso Gamer, tenemos a Tania Burgoa y tenemos a Brainer Elias desde Venezuela, chicos. Un saludito para Venezuela, que como saben es una tierra muy querida aquí en las Islas Canarias, por lo que ha significado la historia para nosotros, así que un saludito enorme para Venezuela, chicos. Como digo, tenemos mortero, tenemos pandilla de duendes, tenemos bola de fuego, tenemos barril de esqueletos, taballero, barril de bárbaro, mosquetera y duendes con lanza, chicos. Mazo, la verdad que, como digo, free to play, lo está jugando muchísima gente, es un mazo que da mucho por lo que ustedes saben, por el chiquito. Pero es un mazo muy, muy efectivo y lo vamos a jugar unas cuantas partidas, chicos. Así que vamos a jugar, como digo, algunas partidas. Antes que nada, vamos a, o quería agradecer a todos por el apoyo, la verdad que está siendo increíble, tenemos ya casi 7000 personitas ya en la familia. Así que, chicos, gracias por el apoyo y nos vamos con las partidas. Vale, estamos ya por aquí, vamos a jugar contra Ted de Big Magic Egg. Vamos a ver qué nos lleva aquí el compañero y, bueno, nos lleva de momento un gigante. Vamos aquí a subirle el brillo, chicos, para no quedarme yo ciego. Perfecto. Vale, a ver qué nos lleva aquí el compañero, como digo. Vamos a llevar a meter aquí una mosquetera, nos lleva bola de nieve, gigante bola de nieve. Vale, pues esto va a ser, esto va a ser cementerio. Esto va a ser cementerio. Yo voy a dejarme aquí una bola de fuego, cosa que es bastante mala, pero más que nada era por los bats, ¿vale? Los bats, la verdad que me dieron miedito, me dieron miedito ahí. Vale, caballerito por aquí, vamos a tirar, no tiene tronco, lo que tiene es flechas ese mazo. Vale, ahí estamos. Perfecto esto por aquí. Tiene mini peca, pero cuidadito el daño aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene mini peca, ahora nos obtenemos esto. No tiene ahora, no, sí tiene bola de nieve, ya tiene la bola de nieve en ciclo, pero bueno. Va a tener que decidir si dejársela en los duendes o en el barril, porque los duendes hacen muchísimo daño. La gasta, pero muy tarde y se va a comer muchísimo daño, gente. A ver, el mortero lo que vamos a hacer es no usarlo en ataque, a lo loco, porque este matcha es bastante complicado. Y tiene, como digo, tiene gigante, ¿vale? Él como meta un buste gigante con cementerio, pues no lo vamos a poder parar. Aún así, ahora sí que meto el mortero, porque va a hacer bastante daño. Vale, eso por aquí. Vamos a tener por aquí el barril de bárbaros. Vale, perfecto ahí para la mosquetera. Genial. No creo que la mate, sí, sí que la va a matar, así que perfecto. No le daba ya el elixir al compi. Y como ven, ya saben por qué el mazo da por ahí, ¿sabes? Da por el chiquito. Miren el mazo, gente, ¿eh? Miren la presión que ejerce esto, ¿vale? Es brutal, pero brutal la presión que mete este mazo, chicos. Increíble. Y yo lo estoy jugando pausado, ¿eh? Yo lo estoy jugando pausado. Imagínense si no lo jugo pausado. Es brutal. El mazo, la verdad, que es increíble. Vale. Aquí... Vale, vamos a tirar esto por aquí. Aquí tenía que haber tirado el barril antes, chicos. Pero bueno, es lo que hay. Vale, esto por aquí. Perfecto. Vamos a... Bueno, vamos a comernos un poco de daño. No pasa nada. Y ahora ya nos vamos con otro mortero, ¿vale? Él tiene solo el mini P.E.K.K.A. No tiene... No debería tener gigante. Ahí estamos. Y cuidadito porque aquí se le puede liar, ¿eh? Ya se le lió. Ya se le lió porque ya le está pegando el mortero en torre. Y es que, como digo, este mazo... Es que como te descuides, chicos, estás perdido, ¿vale? Estás perdidísimo. Como ven, tiramos torre. Bastante sencillo. No le damos tiempo ni a que tire un... Ni a que tire un... Un cementerio, ¿vale? Vamos a tirar por aquí el barril con nuestro... Con nuestro barrilito. Y vamos a hacer bastante, bastante daño en torre, chicos. Como ven, el mazo es que rompe, ¿vale? El mazo rompe totalmente. Es un mazo que mete mucha presión. Es un mazo que acosa todo el rato al rival. Y yo, la verdad, que cada vez que me lo juegan, sufro bastante. Sufro bastante porque tiene... Oye, si no tienes hechizos pequeños como el tronquito, como es... Lo vas a pasar muy, muy mal con este mortero, chicos. O contra este mortero. Vámonos con la siguiente. Vale, gente. Estamos por aquí contra Afrin de No Cry TR. Vamos a ver qué nos lleva aquí el compañero. Vale. De momento tenemos un buen ciclo. A ver, a mí me gusta comenzar con... Con el mortero, chicos. Pero bueno, ya que no nos comenzó el compañero... Vale, tiene ballesta. Tiene ballesta. Tiene ballestiña. Vale, hay que guardarse el caballero, ¿eh? Vale, vale, vale. Hay que guardarse el caballero, chicos, ¿eh? Vale, eso por aquí. Vamos a tirar aquí el barril de bárbaro para ir matando al mago de hielo. Este lo vamos a defender muy, muy bien. Esta ballesta. Vamos a defender súper, súper bien. Así que de momento no estamos mal. Pero hay que guardar el caballero, ¿vale? Hay que guardar el caballero. Porque... Se nos puede liar, ¿vale? Se nos puede complicar en cualquier momento. Así que es mejor guardarse el caballero porque es la única tropa tanque realmente que tenemos, ¿vale? Así que este caballero lo vamos a defender aquí con pandilla. Simplemente. No vamos a tirar aquí el... Nuestro caballero. Vamos a guardarlo ya, ¿vale? Tenemos por aquí barril. Perfecto. Vale. De momento vamos a tirar por aquí la mosquetera desde atrás. No creo que vaya... Vale. Tiene flechas, ¿eh? Muy importante. Tiene flechas. No lleva... Bueno, a lo mejor lleva... Mira, sí lleva cohete. Vale, vale. Pensé que no ibas a llevar cohete. Pues sí que lleva cohete, sí. Vale. Tiene flechas. Así que nada. Nos vamos a ir para el ataque con todo, chicos. Vamos a ir por aquí con duendes. Con lanza. Los duendes se me van a adelantar. Bueno, se me adelanta uno. Tampoco pasa nada. No es algo grave. Vale. Y yo creo, chicos, que nos vamos a ir por aquí. Se ha gastado mucho el Ixir. Nos vamos a ir con un mortero a este lado, ¿vale? Sé que es muy arriesgado. Sé que... Vale. Esto por aquí. Perfecto. Ya pegamos uno en torre. Vamos a intentar defender el mortero. Pegamos otro en torre. Así que estamos muy, muy bien, chicos. Seguimos metiéndole presión, ¿vale? Que se gaste el Ixir. Lo que no queremos es que nos juegue ballestas de gratis, por decirlo así, ¿vale? Ok. Eso que va a hacer bastante daño. Y como ven, de lo que va el mazo, chicos, es de... Meter presión, ¿vale? Si no usas el mazo metiendo presión, estás perdiendo potencial en el mazo. Por lo tanto, siempre metan presión, ¿vale? Vamos a tirar esto por aquí. Ha tirado una ballesta un poco extraña. Muy adelantada. Así que vamos a matarla aquí con la mosquetera. Vale. El Tesla es bastante malo también. Porque ya esa mosquetera... Bueno, su ballesta estaba muerta ya realmente. Y vamos a meterle presión ya por este lado, ¿vale? Ok. Vamos a tirar por aquí el barril de bárbaros. Metemos un caballerito ya por aquí. Perfecto. Tiene tornado. Tiene triple hechizo, ¿eh? Tiene triple hechizo aquí el compañero. Cuidadito con eso. Vale. Aquí nos vamos a dejar una bola de fuego para matar tanto al mago como a la... Bueno. Le vamos a dar a la ballesta. No la matamos. Pero le damos. Ok. Y ya vamos a ir siguiendo, como digo, metiéndole presión aquí, ¿vale? Sería lo más recomendable. Ok. Tenemos esto por aquí. Perfecto. Se deja un tornado medio, medio extraño. Bueno, medio no. Bastante extraño. La verdad. Las cosas como son. Vale. Los duendes con lanza que van a ir matando a su... Uf. Cuidadito ahí. No sé qué ha hecho. Con esa torre Tesla. Y aquí se le va a complicar, ¿eh? Porque eso va a hacer mucho daño. El mago de hielo que muere. Se tiene que dejar un tornado. Vale. Lo malo es que ahora tiene ya... Vale. Lo malo es que ahora... Cuidadito. Porque tiene ya listo la ballesta en el otro lado. Nos la puede liar aquí. Vale, vale, vale. Vale. Nos la va a intentar liar, ¿eh? Nos la va a intentar liar. Así que mucho ojo, ¿eh? Mucho, mucho ojo, chicos. Que nos la va a intentar liar. Vale. Tiramos esto por aquí. Tenemos duendes con lanza aquí. La mosquetera que va a ser buenarda. Vamos a tirar esto. Y es que es... Es... Imagínense esto para una ballesta, chicos. ¿Vale? Imagínense esto para una ballesta. Es que es insufrible. Este mazo es insufrible. Como ven, estamos ya haciendo daño en torre. Y como digo, es que es un mazo que da mucho por ahí, chicos. Es un mazo que da mucho... Vale. Esto aquí va a ser bueno porque... Vale. Aquí vamos simplemente a tirarle una bola de fuego para matar todo eso. Vale. Aquí vamos a tirar esto. Estupendo. Tiramos esto por aquí para que tanquee un poco. Vamos a tirar la mosquetera retrasada. Para que no pueda darle con la bola todo. Genial. Y bueno, estaría defendido totalmente. Ponemos mortero defensivo. Y eso es lo que pasa. A las ballestas se les gana con esto. Con sus mismas armas, chicos. Con sus mismas armas le ganamos a las ballestas. ¿Vale? Si ellos ponen ballestas defensivas, nosotros también ponemos ballestas defensivas. Y ya está. ¿Vale? Simplemente eso. Ok. Tenemos esto por aquí. Perfecto. Nos va a tirar por ahí una ballesta. Que bueno, no me ha gustado mucho, la verdad. Porque aquí tenemos todo para defender. Y como ven, es que él tiene que dejarse flechas en todos lados. Tiene que dejarse muchas, muchas cosas en todos lados. Y es un mazo, chicos, que es que... Bueno, ustedes ya lo están viendo. Esto es insufrible. Es insufrible. Nos vamos a ir a las dos líneas. Y supongo que esto será partida. ¿Vale? Bueno, se va a dejar flechas. Pero bueno, era partida simplemente. De hecho, va a ser partida. Sí, sí. Va a ser partida. No puede hacer nada. El compañero, como ven, nos ha tocado... Bueno, nos tocó alguna torre porque tuvimos un fallo. Pero es que es un mazo muy, muy complicado, chicos. Para los rivales. Vale, estamos aquí contra un jugador asiático. Vamos a jugar contra Donation Nation. Vamos a ver qué nos lleva aquí el compi. Vale. Uf, de momento... Qué pena no haber tenido aquí el mortero, ¿eh? Qué pena no haber tenido el mortero porque nos hubiéramos comido muchísimo menos daño. Van a ser tres golpes de monta. Y la verdad que... Uf. Puede ser preocupante eso, ¿eh? Vale, vamos a traer esto por aquí. Barrier también. Perfecto. Para ir matando todo eso. Vale. Se acaba de dejar el tronco. Por lo tanto, vamos a hacer daño con el mortero y le vamos a seguir metiendo presión con el barril. Así que cuidadito aquí que se le ha complicado al compañero. Este mazo es increíble, tío. Vaya mazo. Vaya mazo. Vale. Vamos a tirar los duendes con lanza por aquí. Y tenemos ya otro mortero listo para cuando tire el monta, ¿vale? Pegamos eso por ahí. Supongo que tirará ahora al monta. No tiene tronco. Vale. A ver si tirará el monta. Tenemos el caballero desde atrás. No hay ningún problema porque vamos ciclando. Vale. No tirará... Vale. Estaba liqueando o algo así porque ya era imposible que no pegara eso. Ok. Vale. Eso por ahí. No pasa nada con el cañón. Simplemente vamos a hacer ahora el barril de bárbaro. Que va a ser bueno. Va a ir matando todo. Vale. Y ahora tiene que matar... Ahí está. Tiene que pegarle a la mosquilla. Vale. Muy buena bola por nuestra parte. El caballero pega una vez más. No va a pegar. Qué pena. Qué pena que no pega el cava. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Vale. Esto que lo vamos a tirar por detrás. Y aquí chicos vamos a tirar un mortero en última estancia. Vale. Hay que dejarse algo más. No ha defendido el... Hay que dejarse algo más porque si no ese monta pega. Pero no ha defendido ninguna de las dos torres. Por lo tanto cuidadito porque se ha dejado mucho daño en las dos torres. Y hemos logrado empatar la partida. Vale. Mucho, mucho cuidado. Mucho ojo con este tipo de matchup chicos. Vale. Vamos por aquí. Supongo que tirará el... La bola. Ahí estamos. Buena bola. Muy buena bola por su parte. Vamos a tirar esto por aquí. Porque se ha dejado el tronco. Así que vamos a presionarle ya en el otro lado. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Vamos a tener eso ya listo por aquí. Tenemos ya mosquetera. Perfecto. Tenemos caballero por aquí. Perfecto. Se vuelve a dejar el tronco. Así que vamos a meterle presión a este lado. Genial. Vale. No creo... Bueno. Puede ser nada. Se deja la bola ahora. Se deja la bola ahora. Así que nada. Vamos a meterle ya presión aquí. Vamos a tirar esto. Vamos a... Bueno. Que no tiene bola ahora mismo. ¿Vale? Ok. Qué pena. Se va a dejar ahí bastante. Pero no va a ser suficiente chicos. Vale. Es un golpe de mortero. Que no está mal. Vale. Esto por aquí. Y mortero rápido aquí otra vez. Perfecto. Le da al caballero. Cosa que no me viene bien la verdad. Vale. Esto por aquí. Pegamos uno más en torre con el... Con el mortero. Vale. Eso por ahí. Vamos a tirarnos aquí la bola de fuego. A ir ciclando cada vez más. Perfecto. Vale. La mosquí que va a ir para el otro lado. Esa mosquí no la vamos a defender. Vamos a tirar por aquí esto. Vale. Se vuelve a dejar otra bola de fuego. Vamos a seguir por aquí esto. Vale. No tiene bola. Así que nos vamos a ir ahora chicos con todo esto. Vale. Se acaba de dejar el tronco también. Mucho cuidado. Mucho ojo. Tenemos eso por aquí. La mosquetera que va a pegar en torre. Cuidadito porque la mosquetera pega un par de hit en torre. Vamos a tirar el barril aquí para que no se nos complique con el bicho este. Con la mosquetera y todo el rollo. Vale. Tiramos por aquí el... Tenemos por aquí el caballero con el monta. O sea, el... Perdón. El caballero con el monta. Ya digo locurillas ya. Vale. Bola de fuego por aquí. Se vuelve a dejar otro monta. Nosotros que vamos a tirar por aquí un mortero. El mortero es bastante bueno. Vale. Eso por aquí. No va a ser suficiente esa bola. Y nosotros vamos a tener la partida. Muy buena partida. Como ven le podemos ganar a un ciclo de montaforcos. 2.6. Uno de los ciclos más rápidos que hay en el meta. Y la verdad que el mazo está súper divertido. Súper molesto. Súper tóxico. Así que úsenlo. Que son los divertidos en Clash Royale. Vamos con la siguiente. Vale. Chicos. Estamos por aquí. Vamos a jugar contra Tornado. De Dragon Age. De Dragon Age. Perdón. Vamos a ver que nos lleva aquí el compi. Vamos a tirar por aquí los duendes con lanza. Formas de comenzar que tiene el mazo. Podemos tirar los duendes con lanza a un lado. Podemos comenzar con el barril de esqueletos. Podemos comenzar con muchas cositas. Chicos. Es un mazo muy, muy versátil. Lo único que tienen que tener en cuenta es que tenemos... Vale. Aquí no sé si el compi está AFK. Vale. No. Pues menos mal porque acabo de tirar el caballero por la misma línea. Así que por lo menos hemos hecho algo, ¿no? Por lo menos hemos hecho algo. Vale. Aquí hay que tirar la pandilla a este lado. Porque si no me va a saltar el Mega. Vale. Pues el Mega que hace lo que le sale ahí de los cataplines. Y va a pegar en torre. Perfecto por ahí. Vale. Pues nada. Vamos a pegar... Vamos a tirar por aquí esto. Vale. La yosa que ha sido muy, muy extraña, la verdad. No nos vamos a engañar. Así que vamos a pegarle aquí con la mosca. Vamos a pegarle con todo. Cuidadito. No debería tener Mega, lógicamente. Pues lo acaba de gastar. Tiene peca, ¿en serio? Tiene peca, compañero. ¿Pero qué está fumando esta peña? ¿Pero qué está fumando esta peña? Vale. Vamos a matar el peca aquí en su campo. Bueno, en la mitad del campo realmente. Pero cuidadito que el compi tiene muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas caras realmente. Ya ahora entiendo por qué estaba liqueando. Vale, vale. Se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve loco. Vamos a tirar la mosquetera aquí. Porque va a limpiar todo. Va a limpiar tanto los de un lado como los del otro. Y eso va a ser muy, muy positivo, ¿vale? Vale. Ya sé por qué estaba liqueando. No sé si tiene algún tipo de apuesta el compañero. O algo. Pero tiene de todo, ¿vale? Tiene mega caballero. Tiene peca. Tiene chosa de bárbaros. Reclutas reales. Tiene todas las tropas caras que hay en el juego. Vale. Eso va a ser torre. Lo va a dejar ya esa mosquetera. Tiene golem también. O sea, que el compi está aquí de holiday, ¿eh? El compi está de holiday. Chiquito crack. Chiquito crack. Vamos a pegarle con todo aquí a la torre. Porque sé que no va a tener un hechizo débil. Porque lógicamente si está jugando con todo eso es que no va a tener un hechizo débil realmente. Vale. Y vamos a tirar por aquí la mosquetera. Vamos a tirar esto por aquí. Ciclamos ya un caballero. Y le tiramos. Uy, tiene también trío. Vale. Esto es una apuesta. Esto es una apuesta. Es imposible. Gente que este chico esté jugando esto en serio. Vale. Bola de fuego por aquí. Al trío. Perfecto. Otra mosquetera por aquí. Y vamos a tirar. Vamos a esperar y vamos a tirar la pandilla aquí detrás. Vale. Vale. Eso va a ser torre. Porque hubo una mosquetera que se pasó de lista. Y me pegó en torre. Pero bueno. Tampoco podíamos hacer mucho más. Aún así yo creo que ese barril va a impactar en torre. Así que es mucho daño. Vamos a tirar por aquí esto. Sí, sí. Eso va a ser torre. Aunque pongas ahí una chanza, compañero. Y vaya loco. Vaya loco. Yo creo que esto ha sido. Alguna. Algún tipo de apuesta que ha hecho el compañero. Porque no es normal. ¿Vale? No es normal que alguien tire este mazo de... Bueno. Esto tiene que pesar. Pues no sé cuánto será el máximo. Que alguien me lo diga por los comentarios. Pero 5.9 o 4. algo tiene que ser segurísimo. ¿Vale? Así que la verdad es que el compi que se ha vuelto loco. El compi que se ha vuelto loco. Chicos. Nos vamos a despedir el vídeo. Vale. Gente. Pues ya estamos por aquí. Como digo. Les dejaré el mazo en el... Les dejaré el link del mazo en la descripción. Que me equivoco siempre. Con... Bueno. Tienen mortero. Tienen pandilla. Tienen de todo. ¿Vale? El mazo es... Es buenísimo. Pero es muy tóxico. Los que dicen que el gol en del Isid. El gol en normal. Muchos mazos. El de Ballesta. Son mazos tóxicos. Este va a ser otro mazo. Que se va a unir a la fiesta de los mazos tóxicos. ¿Vale? Así que chicos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así. Suscríbanse. Activen campanita. Dejenme un buen like. Y estén atentos a los vídeos que se vienen. Porque va a ser muy muy interesante. Estos días se va a venir mucho contenido. Se viene la guerra de clanes en breve. De hecho. Ya la cuenta grande no me deja jugar guerra. Por lo tanto. Ya se vendrán en breve. Prácticamente en días. Tenemos los desafíos que... Habíamos dicho del maratón del Isid. Y tenemos también el fin de la temporada. Vendremos con mazos para ese fin de la temporada. Y le daremos caña al ladder. A ver hasta dónde llegamos. ¿Vale? Chicos. Nada más. Espero que les haya gustado. Dejen un buen like. Suscríbanse. Activen campanita. Y que pasen un buen día chicos. Nos vemos. Un saludo.